No voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis del molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuando puercos se mueven en mi cuerda Un ayunta jalando el arado Y mi abuelo tembrando mazorca El comar con la leña del cerro Y mi abuelo torteando el aceite Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y mal tratado Tres camisas y dos pantalones Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Tres camisas y dos pantalones 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 Tres camisas y dos pantalones